¡Oh! En cuanto llegue a casa, podré quitarme este traje de payaso. ¿Tyler? Oye, malas noticias, tío. El jefe va a reducirte la paga. Ha encontrado una raya en el F-Type que llevas bien. ¿Eh? No rayé el Jaguar. Oye, yo no pongo las normas. Mira, colega, tienes que ayudarme. Debo dos meses de alquiler. Oye, ¿te crees que me sobra la pasta? ¿Y que fuera fardato de placa de Porsche? ¡Cállate tú, cagada, tío! ¡Aguéntate! Saludos, queridos pilotos. Os habla la guardiana. Y estáis escuchando la voz de la calle, transmitiendo desde lo más recóndito del Valle Fortune. Las calles os están llamando. Están llenas de gente cansada que vuelve del trabajo, pero no sois parte de esta maquinaria, ¿a que no? Vosotros sois pilotos. ¿Quién de vosotros puede dominar la ciudad? ¿Quién de vosotros puede controlar el subidón? ¿Tenéis lo necesario? Estamos en la temporada de la velocidad. La carrera de los forajidos llega al Valle Fortune. Solo los mejores podrán participar y solo el mejor será el ganador. ¿Serás tú? La carrera de los forajidos. Sí, como si fuera posible. No puedo seguir así. Debería estar enfrentándome a navarro. Y no perdiendo el tiempo con el taúd. ¡Vamos! ¡Gracias!